¿Qué tal mi queridísima gente de Peinando la Noticia? Tu amigo y salidor en Super SME del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Aquí estamos hoy en el frente amplio de unidad, precisamente en Plaza Buenavista número 2, en la oficina 105. Aquí es donde están nuestros compañeros del FAO. Hoy están en una junta, por lo cual no se me pudo atender. Sin embargo, quiero informarles a todos ustedes que es un pasillo largo, entra, primer piso, mano izquierda, oficina 105. Esto te lo estoy diciendo en el primer acto. Aquí podemos ver que está muy cerca una parada de Metrobús. Allá lo podemos ver. Bueno, no se ve por aquí, pero sin embargo, mucha gente reconocerá que estamos en contresquina de la Alcaldía Cuauhtémoc. Sí, allá donde atiende Sandra Cueves. Esto te lo digo en el primer acto. Hoy no se me pudo atender porque están en junta los compañeros, pero te voy a ir diciendo en el segundo acto qué es lo que me informaron los compañeros antes de que ellos entraran en una junta. Bien, lo que los compañeros nos informan es que cualquier compañero que quiera afiliarse al Frente Amplio de Unidad, Asociación Civil, Jorge Tapia Sandoval, solamente requieren venir y afiliarse. Eso es todo lo que ellos requieren, venir y afiliarse. Sin embargo, los compañeros que deseen obtener su credencial tendrán forzosamente, bueno, también es válido porque no se puede hacer todo lo de la credencialización, que es caro y es bastante caro, necesitarán aportar sus 200 pesos. Esto para los compañeros que no percibieron una compensación por justicia social o los compañeros que son jubilados. Por el otro lado, compañeros, en el segundo acto se los digo. En este segundo acto les comento, queridos compañeros, que los compañeros que alcanzaron jubilación, ya sea la antigua jubilación o la compensación por justicia social, sí deberán hacer su aporte de 2 mil pesos. Quiero que quede claro, los compañeros que no alcanzaron compensación por justicia social y están en espera de reinserción laboral, pueden venir y afiliarse. Quedas afiliado, nada más. Si requieres tu credencial, se requieren de 200 pesos. Por el lado de los compañeros que sí lograron su compensación por justicia social o los jubilados, tendrán que aportar 2 mil pesos, que son anuales. Este dinero, entiendo, se puede ir dando en partes o de la manera que ustedes gusten. Por ahí nos decía en el oro nuestro compañero Roseldo, que hay compañeros que incluso aportaron 5 mil pesos. Para pertenecer a la asociación, a fuerzas necesitas estar afiliado y tener tu credencial. Eso es lo que me explicaron los compañeros. Y bueno, espero que esto quede bien, bien disipado, porque mucha gente me ha estado preguntando, Superesme, ¿qué se requiere? ¿Yo debo de cooperar con los 2 mil? Yo esto, yo aquello. Y bueno, no podemos a los compañeros meternos en una confusión. Es lo que me acaban de decir aquí en el Frente Amplio de Unidad. Bien, pues ya saben, es un pasillo largo donde hay un número 105, la oficina 105. Aquí es donde pernotan los compañeros de la asociación civil Jorge Tapia Sandoval. Compañeros, no pierdan el rumbo. Ahorita les enseño ya afuera qué es lo que los trae por aquí, cómo pueden llegar, etcétera, etcétera. Bien, pues este es el pasillo. Por aquí bajamos. Por aquí podemos ver todo lo que se está moviendo. Y bueno, Frente Amplio de Unidad del Sindicato Mexicano de Electricistas. El democrático, por supuesto, en el tercer acto, te digo lo que sirve. Bien, pues estamos frente al Metrobús México-Tenochtitlán. Ahí lo podemos ver. Es la parada más cercana del Frente Amplio de Unidad México-Tenochtitlán. Hacia atrás queda la delegación Covtemoc y hacia el lado contrario llegas al Monumento a la Revolución. Y aquí lo podemos checar. Del lado contrario queda el Monumento a la Revolución. Ahí está el Monumento a la Revolución. De lado contrario, este edificio color rosa donde está el Santander es donde se encuentra el Frente Amplio de Unidad. Y para que no quede duda, los compañeros que no alcanzaron compensación por justicia social, los compañeros tendrán que venir a afiliarse, los que quieran quedar afiliados en el Frente Amplio de Unidad. Y los que requieran de su credencial tendrán que aportar 200 pesos. Esto no es un pago, es una aportación para que los compañeros logren tener la validez que se requiere, no nada más la afiliación, sino la validez como compañero del Frente Amplio de Unidad. Los compañeros que sí alcanzaron compensación por justicia social y jubilación, también tendrán que venir a afiliarse, dar su aportación de 2 mil pesos, que al parecer es anual. Esto no me lo disiparon muy bien, pero creo que es anual. Y bueno, esta es la calle donde está el Frente Amplio de Unidad, primer piso en este edificio, sobre el Santander. La calle se llama Plaza Buenavista y es el número 2. Es por el otro lado de este edificio. Esta calle, no sé cómo se llama, pero bueno, es muy sencillo. En estas calles atrás están estas oficinas del Frente Amplio de Unidad. Y al frente está, caminando por estas calles, está lo que es el Metro Revolución, cuarto acto. En este quinto acto te hacemos referencia. Aquí queda el Metro Revolución. En esta calle estamos muy cerca del edificio donde pernota el Frente Amplio de Unidad. Y bueno, te sigo informando de manera explícita todo lo que tú quieres saber, compañero, del Frente Amplio de Unidad, del ESME democrático. Vas o tienes que venir si es que quieres trabajo. Porque textual lo dijo Rosendo, a nuestra gente es a la gente que vamos a apoyar, la gente que esté con el Frente Amplio de Unidad, la gente que coopere, la gente que de una o de otra manera estén haciendo lo que es correspondiente dentro del ESME democrático. Yo le aconsejaría a todos los compañeros que no pierdan tiempo. Se viene la situación que nos dice Rosendo, el trabajo, y por desgracia podría ser que no todos alcancen un lugar en el trabajo. Como lo dijo Rosendo, indudablemente no todos alcanzarán, pero sí habrá un número importante de compañeros recontratados, ya sea en una filial, en CFE. Ve tú a saber en qué. Bueno, que vive el ESME libre de mafias. Ya sabes, compañero, tu amigo y servidor del Super ESME, dame dedos arriba, deja de apoyar a la rata sucia, esa rata asquerosa, la rata que se mueve allá en Antonio Caso, en Insurgentes 98. Y hoy día tu lugar es aquí, en aquel edificio que se ve a lo lejos, el Frente Amplio de Unidad. Ya rescataremos al glorioso ESME, y seguramente al rescatarlo todos nosotros, lograremos que el ESME renazca. Una vez más, como ese ESME democrático, ese ESME grande, que un día fue. Viva el ESME libre de mafias. Bien, compañeros, en este sexto acto, pues te comento dónde está el Frente Amplio de Unidad. Frente a este Santander, ahí está la Alcaldía Cuauhtémoc. Por aquí hay una estatua, no sé si es la de Colón, no sé qué estatua es. Pero bueno, sobre el Banco Santander, primer piso, mano izquierda, oficina 105. No se me pudo atender o no se me quiso atender, no lo sé. La cosa es que, pues me dijeron que no, que estaban en junta. Seguramente hay instrucción, no lo sé. No veo la causa o el motivo. Sin embargo, yo aquí estoy presente, presente y traté de informarles a todos ustedes en voz propia de ellos. Por ahí algún compañero, no digo su nombre tampoco, pues para no quemarlo, pero por ahí algún compañero me dio el dato que les informaba yo. Todos los compañeros que no alcanzaron compensación por justicia social, incluyendo a la gente de Esparza, de Sánchez, que quieran estar en el Frente Amplio de Unidad, tendrán forzosamente que venir a, pues, afiliarse a la asociación o Frente Amplio de Unidad. Y una vez que estén afiliados, pues sacar su credencial. ¿Qué tienen que sacar de esta credencial? Pues nada más desembolsar 200 pesos, porque todo cuesta, compañero. Todos los compañeros que lograron su compensación por justicia social, incluyendo a los jubilados antiguos, ellos deben de traer también su aportación que es de 2 mil pesos. Yo en eso sí no estoy seguro si se requiere o no darlos de una sola vez o se puede dar en partes. Yo supondría que en partes, porque aquí no se puede exigir ningún tipo de imposición. Por el otro lado, los compañeros me informaron que lo único que se requiere es el CURP y que otra cosa, me pidieron la credencial de lector, si no mal recuerdo, pero traigan el CURP, su credencial de lector, o sea, su INE, y traigan también su credencial del ESME. Creo que con esos tres documentos pueden quedar afiliados. Bien, compañeros, pues no hay nada más que decir. Está en contrasquina la Alcaldía Cuauhtémoc y aquí podemos ver esta estatua. Parece que es Colón, no lo sé, pero ahí está esta estatua. Estamos muy cerca, muy pegados al PRI y por allá podemos ver al PRI. Está el PRI a espaldas. Nosotros estamos aquí, estamos pasando en estos momentos la Alcaldía Cuauhtémoc. Y bueno, pues eso es lo que se requiere. Muy bien, compañeros, que vive el ESME libre de mafias, vive el ESME democrático, el Frente Empleo de Unidad, aunque no me hayan recibido. Vive el ESME.